Promover los valores en la sociedad guatemalteca con miras a erradicar la violencia contra las mujeres y niñas es uno de los objetivos que busca alcanzar el Ministerio de Desarrollo Social por medio de la campaña denominada Mi Destino, la cual fue lanzada esta mañana y llegará a los beneficiarios de los diversos programas que ejecuta el Mides. Dicha iniciativa nace tras analizar las causas y consecuencias de la violencia en la vida de las mujeres, considerando que en la actualidad dicha problemática forma parte de lo cotidiano y se convierte en un obstáculo para el desarrollo humano de quienes la sufren. En primer lugar, que conozcan a través de diferentes medios las usuarias sobre sus derechos a un ambiente libre de violencia. También el hecho de que Mides se posicione para estos temas, creemos que son los dos objetivos primordiales de la campaña. Mi Destino culminará en marzo de 2019 y contempla una socialización de evidencias sobre el impacto negativo de la violencia en la vida de las niñas y mujeres, así como el abordaje sobre los derechos de las mujeres con información que se trasladará a las beneficiarias de los programas sociales. La campaña está conformada por material que contiene mensajes claves con el fin de promover el derecho humano de las mujeres y niñas, así como el emprendimiento social y económico, la equidad, igualdad y el acceso a las oportunidades. Porque también vemos que en Guatemala no tenemos una cultura de denuncia. Efectivamente el delito de discriminación no es uno de los delitos más denunciados, pero sin embargo yo considero que este año ya vamos creando precedencia e incluso se dictó una sentencia en materia de discriminación en el departamento de Nango. Desde el 2015 a la fecha hasta este año tuvimos una sentencia y también van encaminadas alrededor de 38 denuncias al Ministerio Público. Esperaríamos respuesta por parte del sistema de justicia para poder lograr el objetivo, la petición de las personas que han sido víctimas de discriminación. Personal del Mides proporcionará material comunicacional, banners, campaña en redes sociales, spot de radio y video, a fin de implementarlos en no menos de cinco departamentos donde se registra mayor incidencia de violencia contra la mujer, que son Guatemala, Escuintla, Jutiapa, Zacapa y Chiquimula. Para Deserte me informó Noé Pérez.